¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción La Luz, esta es de Su Presencia y Marcos Witt. Les recomiendo que tengan donde anotar porque esto sí lleva bastantes notas, entonces espero que les pueda servir. Sí, ya sé que la introducción va en guitarra y todo, yo la voy a tocar en piano porque pues en este momento no tengo mi guitarra como amplificarla. De igual manera, pues tampoco es que sepa arpegiar muy bien, entonces prefiero hacerlo en el piano para que se entienda mejor. Los acordes de la introducción serían Do, Re, luego iría Mi menor, luego La menor, Sol, Re mayor, luego Sol, Re con bajo de Fa sostenido, Mi menor y finaliza en Re. Después empieza la estrofa que va a Do, Re, Si menor, luego Mi menor, Luego iría Do otra vez, Re, Si menor y Mi, que es donde dice Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mi. Luego va Do, Re, Mi menor, Sol, que es donde dice Mi alfarero, tú me hiciste llorazón de tus manos Mi alfarero, tú me hiciste llorazón de tus manos Luego empieza el coro que va Do Re Mi menor Y Sol Que dice la luz Que brilla entre nosotros Jesús La luz Que alumbra en las naciones Jesús Luego va La Sol Re Sol Re con bajo de fa sostenido Mi menor Re Y do Que es donde dice Eres el sol De un nuevo amanecer El cielo Y luego comienza otra vez Las mismas notas de la estrofa Que dice Ha venido tu luz Y la gloria de Dios Solo que en esa parte canta Marcos Witt Y en la última parte del coro donde dice El cielo Cuando canta Marcos Witt Ya empieza la La guitarra eléctrica Allí es donde inicia con Si bemol Luego do Luego la menor Y luego re menor Que es donde dice que el mundo pueda ver Tu luz Ahorita les explico más o menos como va esa parte Herencia el sol De un nuevo amanecer El cielo Que el mundo puede ver tu luz Ahí iría la mayor Y luego hace Un re con bajo de mi Y luego un mi mayor Para entrar a la otra parte Que inicia en re Y luego un mi con bajo de re Luego do sostenido menor Fa sostenido menor Ahorita les explico más o menos como va esa parte Eres el sol Que marca nuevo Día Eres la luz Que vive entre nosotros Jesús La luz Que aluna Si es Jesús Luego si menor El cielo Esa parte iría Si menor La Sol sostenido Perdón Mi con sol sostenido Luego la Mi con sol sostenido Fa sostenido menor Mi Y luego termina en re El cielo Y básicamente esa sería toda la canción Espero que les sirva Puedan anotar los acordes Para que los puedan sacar No olviden suscribirse Para seguir recibiendo videos como este También si desean hacer un comentario O alguna sugerencia Pueden dejarlo En la caja de comentarios También Les dejo mis redes sociales Y mi otro canal Por si desean revisarlo En la descripción del video Y de igual forma También muchísimas gracias Por ver el video hasta el final Hasta luego Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!